¡Suscríbete al canal! ¿Marta? Podríamos también interpretar que nuestro consultante está en un proceso de búsqueda. ¿Marta? Cuando lo vi, no sentí nada. ¿Te sentiste atraída por él? ¿Te gustó? No sé. Quizás un poco. Sí, quizás por eso se me nulo la viste y no lo vi venir. No sé por qué insistí en leer las cartas. Me dijo claramente que no creía que se podía predecir el futuro. ¿Qué te hizo sentir que no creyera en tu don? Es normal. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Qué te dijeron sus cartas? La carta que salió con más fuerza fue la de los enamorados. Pensaba que las cartas hablaban de nosotros. Porque sentí una atracción muy fuerte entre él y yo. No hacía falta que me esperaras aquí. No hacía falta que me esperaba. No hacía falta que me esperaba. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Y está seguro que ya está lista para salir? Sinceramente pienso que es ahora o nunca Y aunque siempre hay riesgo de una recaída Le hará bien enfrentar la realidad El día a día Si se queda acá Va a seguir escondida en su caparazón Y eso solo va a empeorar su agorafobia ¡Suscríbete! 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 Marta, ¿no prefieres que te lleve a tu casa? No Te aseguro que sabe dónde vivo Está en la cárcel La cuerda tiene que estar muy tensa para que funcione Si no la voz nunca se escuchará ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? calming Las voces no me dejan tranquila. ¿Qué te dicen? Que no las abandone. Que les ayude. No debes tener miedo. Hay personas como tú que tienen una sensibilidad muy especial. Que pueden oír y escuchar a esas almas en pena que nos rodean. Tú puedes ayudarles, consolarles. Todavía no entiendo. ¿Y a él por qué no puedo verlo? Nadie puede verlo todo, cariño. Nadie puede verlo toda, cariño. Tenda salvadora. Te puede verlo. ¿Compleo? Es muy calientito el departamento. Y no te preocupes, me han dado que limpiaran todo. Está muy hablado, es lo bueno. ¿Es para el alquiler? Ay, por eso no te preocupes. Gracias, Mónica. La cama es grande. No hay televisión. Ya sabes que no veo la televisión. Ay, perdón, tengo que contestar esto. ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Lo que más me gusta del departamento es la luz. No, déjala cerrada. ¿Y esto? Es todo lo que puedes rescatar de tu tienda cuando la perdiste. Quémalo. ¿Cómo que quémalo? Que lo quemes. A ver, ¿cómo lo voy a quemar? La tienda era tu vida. Ya no. ¿Cómo ya no? A ver, ¿y las lecturas? Tú tienes un don, Marta. Yo vi cómo le cambiaste la vida a mucha gente. Y si tan buena soy, ¿por qué no pude ver lo que me iba a pasar a mí, eh? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? ¿Y? Nadie puede verlo todo. Ya, que tonta fue, que tonta, que tonta. ¡No me toques! No me toques, tonta, que tonta, que tonta. No me toques, tonta, que tonta, que tonta. No me toques, tonta, que tonta, que tonta. Hasta tú me besas. No, no, no. 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 Oye, mira, encontré en el armario una caja llena de ropa y de cosas. ¿Tú conociste a la chica del perro? ¿La qué chica? ¿La que vivía aquí, Marta? ¿La que vivía aquí, Marta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Marta, yo nada más te quería proteger, por favor, ábrame. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Hola. ¿Quién anda aquí? Gracias. 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 ¡Pinche zorra! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No to a la gato! ¿Verdad, la estúpida? ¡Que va a ver! ¡Que va a ver! ¡Que va a ver! ¡Pinche zorra! ¡No! 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 ¿Reconoces esto? ¿Es tú y yo? ¿Es tú y yo? ¿Sabes dónde lo encontré? En el suelo. ¿Sabes todas las cosas que me pasa dentro de la cabeza? ¿Te imagino? ¡Huele a mujer! ¡Huele a mujer! ¡Huele a mujer! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué está? Te digo que tuvo que morir de manera horrible. Pero que la matara la vecina. Marta, de verdad no sé qué decirte. Si hubiera muerto alguien ahí, lo sabría. Si quieres, te busco otro lugar. No, no, no. Voy a intentar ayudarla. ¿Ayudarla? Marta, dijiste que dejarías todo eso. No, no, no estás bien. Quizás todo eso te está confundiendo. Mira, voy a necesitar algunas cositas. Marta, ¿cómo qué? Como cirios morados y verde. También incienso de sándalo y lavanda. Y una corteza de sauce. Está bien, pero quiero estar contigo cuando lo hagas. La verdad no creo que en estos momentos todo esto te ayude. Es que nunca me había pasado esto de esta manera. No entiendo lo que estoy viendo. No entiendo lo que estoy viendo. Pleasa la comida. No entiendo lo que estoy viendo. T'estis знаю. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te juro, Mónica, que no dejo de ver a esa chica llena de sangre por toda la casa Y además siento como si me quisiera decir algo Como si me quisiera prevenir de algo ¿Prevenirte de qué? De ella Mónica, te juro que esa tía está loca El otro día me salió con un cuchillo ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no le hablaste a la policía? ¿A la policía? ¿Para qué? Ya le llamé el otro día para decirle que había visto a Mario en la calle Y me tomaron por loca, no me hicieron caso ¿No me volviste a ver? Desde ese día no Yo sé lo que vi Yo sé lo que vi Marta, ¿no quieres que le hablemos a tu doctor? Te digo que sé lo que vi Me voy a la vi Te digo queyo Sonido ¿Está bien? Sonido 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 ¿Qué dice? Las cartas hablan de una muerte violenta. Hablan de un demonio. Y de la necesidad de justicia. Las cartas hablan de una muerte violenta. 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 Amén. 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 Marta, contesta. Ya pude hablar con mi tío, le conté de la chica del perro que se había muerto ahí. Me dijo que para nada, que él mismo le ayudó con la mudanza y que vive en Guadalajara. También me dijo que el departamento lleva varios meses desocupado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 Hedanio, Hedanio, Hedanio. Hedanio. Tchedo! ¡Gracias! ¿A que esto no lo pudiste ver, eh? ¿A que esto no lo pudiste ver, eh? ¿A que esto no lo pudiste ver? ¡Gracias! 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 ¿Y a él por qué no puede verlo? Si él también está muerto. Hay personas como tú que tienen una sensibilidad muy especial. Que pueden oír y escuchar a esas almas en pena que nos rodean. Almas que buscan paz. Nadie puede verlo todo, cariño. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.